Amigos de Prensa Unidad, enviamos este reporte junto al candidato de la gobernación del Estado Miranda por la Unidad, Carlos Ocariz, quien está realizando un simulacro de movilización desde el Colegio Santa Rosa de Lima hasta el centro del Colegio Americano en la Parroquia Las Minas, que fue, este centro, el centro de Santa Rosa de Lima fue removido hasta el Colegio Internacional en la Parroquia Las Minas. Hay unas personas voluntarias identificadas como guías que harán pues esta movilización en los autobuses, ven al candidato Carlos Ocariz montándose en el autobús. Esta es la información que manejamos desde el municipio de Baruta, Colegio Santa Rosa de Lima, reportando para Prensa Unidad. Y los van a traer de revés, los llevan, y los traen, rutas de circunvalación de cada uno de los autobuses. Así que bueno, este es el proceso, pero ellos no quieren que lo hagamos, por eso con más razón lo hacen. Muchas gracias a ustedes, vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias.